Hoy estamos inaugurando un proceso de comercialización que primero fue una idea y un proyecto y que hoy se ve materializada con la puesta en marcha de lo que va a ser en un futuro un espacio de comercialización importante para esta región. La ecoferia tiene su lema porque es una feria económica, porque es ecológica y porque hace eco. Rebota. Vos sabés que nosotros tenemos carreras técnicas que apuntan a la producción y hay una cuestión que tenemos que poner en valor lo que tiene el instituto y lo que produce el instituto 89 que es no solamente certificar sino generar espacios de desarrollo local. Entonces la posibilidad de un espacio de comercialización para nosotros es importante porque no solamente se visibiliza el trabajo del instituto sino que también produce un espacio en donde los chicos puedan comercializar los productos. La verdad que está muy bueno, como decía Vivi, venimos pensando el desarrollo de este espacio siempre en un enfoque regional y bueno, el espacio está abierto no solo para los alumnos del instituto como dice Vivi, sino que es una idea también abierta a toda la comunidad. Entonces tenemos también algunos alumnos de centro de formación profesional, algunos artesanos independientes, algunos colegas que también producen cuestiones agroecológicamente y nos convocan, bueno, en este día la ecoferia, como dice Vivi, y también la cuarta jornada de soberanía alimentaria que va a ser sobre malezas comestibles. Nuestra propuesta fue por ahí ver cómo iba a ser el mercado, cómo iba a responder y sobre todo los artesanos están muy interesados así que ellos piensan en las vacaciones de invierno quedarse todos los días. Nosotros cuando hicimos el análisis de cuál sería el espacio de comercialización y viendo que hay otras propuestas dentro de lo que vendría a ser la parte urbana, del partido de la costa, tenemos la feria Pulpo, esta es la feria Verde y ferias de artesanos, nos parecía que en el corredor de la ruta había toda una potencialidad respecto de la comercialización que teníamos que fortalecer en virtud de que habíamos leído porcentajes de turistas que pasan por lo pronto en el verano y están entre 7 y 6 millones de personas por temporada. Entonces me parece a mí y nos pareció a todo el grupo que sería interesante hacer un desarrollo de una comercialización en un lugar donde pudieran tener acceso no solamente la gente del pueblo sino también la gente que cruza la ruta que va a cualquiera de los balnearios. Si no nos pensamos como región nos vamos a achicar y la idea es que esto crezca, que sea realmente un desarrollo local visible, sostenible, que nos veamos no solamente como partido sino como región y a partir de ahí poder potencializar todo lo que tenemos, que es bastante diverso. Gracias. 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 Gracias.